El Parlamento de Kenia aprobó un despliegue de una fuerza pacificadora en el vecino país de Haití, donde muestra una luz verde ante la crisis que vive esta nación caribeña. El Parlamento de Kenia aprobó el despliegue de mil agentes de su policía en Haití, como parte de una misión multinacional de las Naciones Unidas, pese a la polémica que ha generado esta iniciativa y el bloqueo temporal que ordenó en octubre el tribunal keniano Para congresistas dominicanos, la decisión del país africano es atinada, la misma permitirá la pacificación en el vecino país. El inicio de la misión de pacificación multinacional en Haití es lo que va a provocar la solución o el establecimiento de unas rutas hacia la solución definitiva del tema haitiano, porque es lo que va a permitir que se establezca el orden constitucional, que se pueda hablar de la organización de nuevas elecciones y que se pueda establecer un gobierno en esa hermana nación con el que se pueda hacer diplomacia. Es un gran logro del presidente Luis Abinadel que por mucho tiempo fue a los organismos internacionales a pedir que por favor los organismos internacionales, las potencias del mundo, pasaran de las palabras a los hechos y que se interviniera el país de Haití para lograr ahí la estabilidad. Son del mismo color, se entienden bien, porque prácticamente tanto los habitantes de Kenia como los de Haití son de descendencia africana y seguro que algún respeto tienen que tenerle a ese ejército de Kenia que va hacia Haití. Yo veo eso muy bien y eso no es intervención porque prácticamente los problemas que hay en Haití son demasiado grandes. Diputados aseguran que el despliegue militar de Kenia debe llevar a que el presidente Luis Abinadel refuerce la seguridad nacional para evitar que los grupos armados de Haití traten de ingresar al suelo dominicano. La comunidad internacional desde las Naciones Unidas aprobó esta misión y esperamos que esta misión sea exitosa. No ha sido exitosa las misiones anteriores, por eso hay que ver qué ha fallado en las misiones anteriores. Que una vez han salido, han dejado Haití con el mismo nivel de caos, con el mismo nivel de inestabilidad que lo que había previo a esas intervenciones. Esto no será suficiente para nosotros poder lograr la estabilización del pueblo haitiano. Se necesita que la grande potencia, pues de una u otra manera, también puedan aportar con financiamiento para los diferentes planes, tanto sociales como para los planes políticos que puedan desarrollarse en Haití. Aunque fue aprobado el despliegue militar para la conformación de una fuerza pacificadora, las autoridades de Kenia siguen a la espera de más de 200 millones de euros para sustentar la operación en Haití.